Se llama Millenials a los jóvenes nacidos entre 1982 y 1995. Se los conoce también como la generación del milenio o la generación Y. Crecieron con la tecnología, es por ello que no conciben un mundo sin Internet. Lo digital los atrae tanto que 9 de cada 10 usan con frecuencia la cámara. Tienen grandes objetivos y los impulsa el éxito. Buscan ocupar los mayores puestos en sus lugares de trabajo, modificar costumbres y transformar de esta manera la sociedad. En este programa nos meteremos en la cabeza de los millenials, analizando con expertos qué pasa en su cerebro. Ingresa con nosotros a este maravilloso mundo de Demente Millenials. ¿Quién no ha sentido la fuerza inexplicable del amor? Todas las culturas, a lo largo de la historia, han dejado leyendas y obras de arte que reflejan la universalidad de este sentimiento. Hasta los animales lo sienten. Estudios sobre comportamientos de mamíferos y aves, nos describen comportamientos similares al humano. Por tanto, cabe pensar que el amor es un instinto primitivo mucho más antiguo que nuestra propia existencia como especie. Cintia, ¿qué es el amor? No hay una única forma de definir el amor. De hecho, cada persona tiene sus propios parámetros para definirlo. Si nosotros le preguntamos a las distintas personas, cada uno lo va a definir de un modo distinto. Por eso quizás, cuando nos preguntan, estamos recién comenzando una relación, si los amamos nos quedamos pensando y no sabemos, no concordamos en relación a una respuesta. Sin embargo, a todas las personas les preguntamos si sintieron amor alguna vez y nadie va a poder negarse. Porque el amor, sobre todo, es un sentimiento universal. Es algo que todos sentimos en todas partes del mundo. De hecho, nos inventamos un día especial al que le llamamos San Valentín. Y también lo llamamos el Día del Amor y la Amistad, haciendo referencia a que no solamente amamos a una pareja, sino que amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, amamos a Dios, amamos a la naturaleza. Y aparte de eso, también amamos a nuestras mascotas y vemos cómo ellos, de alguna manera, nos demuestran ese afecto. Nos demuestran en sus conductas que nos aman. De hecho, te estaba por contar mal una noticia que vi hace unos años de un hombre que se casó en Indonesia con una vaca. Y esto de poder notar que los animales también sienten este afecto, tiene que ver con que el amor es algo rudimentario, mucho más arcaico que nuestra propia existencia como especie. Ahora, desde las neurociencias, nosotros definimos al amor como una activación masiva de los sistemas neuronales de recompensa. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando estamos con la persona que amamos, queremos volver a estar con ella, nos obsesionamos, queremos estar todo el tiempo con esa persona. Pero, sobre todo, el amor, sacándole todo el romanticismo, toda esa carga platónica, si se quiere, es esencial para la supervivencia del hombre como especie. Bien, es decir, que nosotros existimos gracias al amor. En cierta forma, todas las emociones son importantes para la subsistencia, tanto del individuo como de la especie. Por ejemplo, el miedo nos permite a nosotros sobrevivir frente a un peligro, enfrentarnos a un peligro, ya sea activándonos para atacar o para huir. El miedo nos prepara o nos permite reponernos frente a una situación de mucha tristeza. El asco nos permite identificar elementos o comidas en mal estado, por ejemplo, para no intoxicarnos. Y el amor, sobre todo, nos permite a nosotros reproducirnos, identificar una persona con la que queramos compartir nuestros genes y postergarnos en la historia. ¿Qué sucede en la mente, en el cerebro de una persona que, por estar enamorada, no ve el daño que le ocasiona una persona violenta, maltratadora? ¿Cuándo nos enamoramos hay una explosión en el cerebro de un montón de químicos a los que llamamos neurotransmisores, que son pequeñitas moléculas que comunican una neurona con otra y que tienen una función específica? Algunos de los neurotransmisores que conocemos, por ejemplo, y que se activan en el momento del enamoramiento, son la adrenalina, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, entre muchas otras. Vamos a tomar esta. La adrenalina, por ejemplo, lo que va a hacer es que nos activemos frente a la persona amada, cual si estuviésemos frente a un peligro, que cuando estás frente a una persona que te gusta, que sentís taquicardia, sudoración, incluso esas mariposas en la panza tienen que ver con los movimientos intestinales que hacen que la adrenalina lleve la sangre hacia otros lugares del cuerpo que lo necesitan más cuando están frente a un peligro. La serotonina va a hacer que nos sintamos bien, que sea algo placentero, que podamos disfrutarlo. La dopamina, como hablábamos hoy de los sistemas de recompensa, es la que requiere o necesita repetir o reproducir los momentos en los que estoy con esa otra persona o haciendo esa actividad o esa cosa. Es como una adicción. Yo necesito volver a tener esto que me genera tanto placer. La oxitocina, por ejemplo, es un neurotransmisor que se libera también o que lo asociamos, por ejemplo, cuando nacen los bebitos, las mamás. Nosotros liberamos muchísima oxitocina después del parto y nos permite establecer ese vínculo hermoso que no se puede repetir más. También lo tenemos con, por ejemplo, nuestras parejas. Y es lo que nos permite establecer lazos duraderos en el tiempo. Y las endorfinas, por último, son las que de alguna manera actúan como analgésicos, bloqueando los receptores del dolor. Cuando nosotros nos enamoramos, se activan todos estos neurotransmisores que hacen que, de alguna manera, la corteza prefrontal, que es la más racional, la que nos permite a nosotros tomar decisiones más maduras, más pensadas, se desactive, se bloquee. Entonces, actuamos de modo instintivo. Nos enamoramos como animales. Y dejamos de pensar, no damos cuenta, minimizamos las cuestiones que por ahí son peligrosas, son intensas. Las minimizamos, no les damos importancia porque necesitamos seguir con esa persona. Te decía recién, cual adicción. Necesitamos volver a eso. Necesitamos sostener un vínculo de apego, sobre todo cuando los vínculos son dependientes, le requerimos de otra persona porque solos nos sentimos desprotegidos. Y además también el hecho de que haya una persona manipuladora y violenta, tenemos que tener en cuenta de que es todo un proceso, todo un recorrido que se inicia muy sutilmente, muy despacito. Y a veces casi no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta de que nos estamos enganchando en una relación que va empeorando cada vez porque el ciclo se intensifica y de pronto nos encontramos envueltos en una relación de la cual no nos podemos desprender, no podemos salir e incluso si racionalmente nos corremos, no podemos entender cómo estamos tolerando todas esas cosas. Desde lo anatómico, podemos decir que es el cúmulo de todos estos neurotransmisores juntos, podemos decir que es la corteza prefrontal, que te decía que es acá y que es lo más nuevo en la evolución, lo que está sesgado, frenado, que no nos permite pensar racionalmente en relación a esta pareja. Pero también, por otro lado, tener en cuenta de que es un proceso, que es gradual, que no me estoy dando cuenta en dónde me estoy metiendo y que de alguna manera también genera una liberación excesiva de, por ejemplo, oxitocina, que hace que ese vínculo de apego sea tan intenso que incluso, no sé si conocés el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, en donde hay un victimario o viene frente a un secuestro y la secuestrada se termina enamorando del secuestrador, termina generando un vínculo de apego e incluso complicidad frente al secuestrador y eso no se puede entender racionalmente y tiene que ver todo con esta química que se produce internamente. Bien, parece que cuando hablamos del amor todos sabemos lo que es, pero cuando nos encontramos en ella nos encontramos confundidos muchas veces. Se han hecho películas, vemos en nuestros celulares memes y acá viene mi pregunta. Lo tomamos a veces con humor, esto de pensar el amor y la razón como dos cosas que van separados. Cuando hablas de la mente, hablas de todo esto que está funcionando dentro de nuestra mente cuando nos enamoramos, ¿tenemos que ser razonables o racionales al momento de enamorarnos o dejar que tú fluya? Bien, buenísima. Hay una antropóloga que estudia el amor que se llama Helen Fisher y ella hizo un análisis de diferentes personas, tomó una muestra de muchísimas personas a las que le hacía un escaneo cerebral y les mostraba una imagen de una persona al azar y una imagen de su pareja. Y fue viendo que en verdad, digamos, se activaban zonas completamente distintas del cerebro cuando esa persona estaba enamorada y cuando no. Todo lo que tiene que ver, por ahí, con el amor también, como te decía hoy, es algo que es sumamente arcaico que nació, o sea, nuestro cerebro de hoy terminó de desarrollarse hace 160.000 años cuando el hombre vivía en la sabana africana y tenía que cazar, tenía que subsistir frente a un montón de peligros nosotros hoy cuando amamos seguimos de alguna manera viviendo con ese cerebro es decir, que tenemos que adaptar lo racional utilizar la inteligencia emocional frente a un cerebro que en verdad es primitivo es decir, reciente hablaba de que Helen Fisher estudió diferentes tipos de activaciones cerebrales la primera, la primera que es el cerebro más rudimentario que se activa es un amor más instintivo que nace y que nos sentimos esa piel, esa química la conexión que tenemos con la otra persona y que es algo que realmente no es racional cuando nosotros pretendemos una relación madura es importante pensarlo un poco más tomarse el tiempo necesario para que esa química se regule y poder activar el sistema o la corteza prefrontal que a veces tarda muchos años incluso porque acordate de que en principio nosotros tenemos una etapa que es fugaz que es de deseo sexual después pasamos a un enamoramiento donde la persona nos atrae y queremos estar todo el tiempo con ella pensamos en el 80% del tiempo pensamos en esa persona y después viene una etapa de frustración y finalmente si pasamos la etapa de frustración que estamos hablando más o menos después de algunos dicen del año otros dicen de los tres años algunos más después recién de ese tiempo viene el amor en donde nos conocemos donde respetamos nuestras individualidades donde podemos tener proyectos en conjunto en común exactamente y recién ahí es a donde nosotros podemos decidir realmente formalizar con esa pareja vos sabés que en general ahora estamos en una etapa social, cultural en donde los chicos cada vez más temprano intentan relaciones relaciones sexuales o relaciones de pareja y sin embargo el cerebro termina de desarrollarse por lo menos en la mujer hasta más o menos recién los 22 años lo que tiene que ver con las conexiones que de alguna forma hacen referencia a las relaciones a la madurez intervincular entonces no es que antes no puedan tener pareja es que antes sus partes cerebrales no están lo suficientemente maduras como para tener una relación madura justamente ¿se entiende? deberíamos aprender entonces deberíamos estudiar un poco más acerca de cómo funciona el cerebro en cuanto a la madre totalmente cerrando tu pregunta es bueno sentirlo es genial tener piel con la otra persona pero es necesario incorporar también ese aspecto racional y que no todo sea instintivo en una pareja estamos hablando del amor ¿siempre hay una parte o sea una persona de la pareja que ama más que la otra? mira recién estábamos hablando del amor maduro ¿sí? y el amor maduro realmente no sería válida esta respuesta por una cuestión de que nosotros cuando estamos en confianza con la otra persona cuando cooperamos mutuamente y construimos entre todos entre los dos ya no no hay un desequilibrio afectivo nos entendemos nos comprendemos y no es que uno ama más uno ama menos amar significa responsabilidad significa compromiso significa apostar todos los días a esa a esa persona con la que elijo vivir cada día ¿sí? y la apuesta se hace entre dos a veces es un poquito difícil porque hoy en día se ve mucho este tema por ejemplo de la infidelidad ¿sí? y y es algo que es muy común de alguna manera donde somos infieles este por ahí confiamos en nuestra pareja pero nosotros consideramos de que tenemos que satisfacer nuestras necesidades de ser felices vivimos como en un hedonismo en una era de placer instantáneo y y nos resulta bastante complicado comprometernos realmente con la otra persona entonces es importante poder entender de que tengo que apostar ¿sí? tengo que poder ver a los ojos y confiar en mi pareja y poder llegar a un conocimiento tal en donde pueda de alguna manera entender de que la apuesta es entre los dos entonces no amamos más amamos lo mismo cuando una persona se enamora de manera platónica o romántica su cerebro libera una bomba de químicos o neurotransmisores que hacen que afecte el sistema nervioso la persona siente una sensación de bienestar con altas probabilidades de compartir material genético el enamoramiento bloquea la zona cerebral ubicado detrás de la frente que maneja lo que es la planificación y la toma de decisiones la bloquea la minimiza y la persona empieza a actuar de manera instintiva y primitiva con el paso del tiempo las relaciones conocerse empieza a despertarse ese cerebro racional y empezamos a ver las cosas de manera mucho más clara es por eso que se dice que el amor es ciego hablaste que cuando uno se enamora tiene todo este cóctel de hormonas en su cerebro entonces me pregunto ¿por qué sucede la infidelidad? bien a ver somos infieles de acuerdo a este estudio que te hablaba de Helen Fisher por una cuestión de que al activarse estas tres diferentes áreas del cerebro estas tres áreas pueden activarse simultáneamente es decir que más allá de que en el amor maduro nosotros nos comprometamos con la otra persona ¿sí? orgánicamente anatómicamente nosotros podríamos activar zonas del cerebro que tienen que ver con el deseo sexual por ejemplo hacia otra persona o este enamorarnos profundamente de una persona con cual no tengo el apego quizás que tengo con mi pareja con la que tengo ese proyecto ¿se entiende eso? sí es decir nosotros tenemos tres zonas cerebrales una de ellas es el deseo sexual otra tiene que ver con el enamoramiento al que le llamamos amor romántico o platónico y la última que es finalmente la de los que pasan muchos años ¿sí? que es el amor en sí mismo ¿sí? o el apego si bien en relación al amor romántico es la más intensa y la que muchas veces nosotros confundimos y tendemos a definir como amor ¿no? y pensamos que si no sentimos ese enamoramiento ese deseo de la otra persona continuamente entonces se nos va el amor baja el nivel de dopamina y pensamos que ya no estamos más enamorados entonces buscamos por ahí otra persona que nos active ese mismo deseo esas mismas ansias y es ahí a donde suelen suceder mayormente las infidelidades nosotros tenemos que aprender que para constituir una relación en el tiempo un proyecto de vida con una persona ese enamoramiento es una etapa y después hay una baja de la dopamina de esa excitación de ese deseo hasta más o menos los 40 años que hay una reactivación y a donde surge la crisis de los 40 ¿sí? pero después en el mientras tanto hay que construirlo hay que buscar formas hay que descubrir experimentar con nuestras parejas para que para para que no se extinga para no caer en la cotidianidad en la rutina bien hablaste de infidelidad obviamente estamos hablando también de mentiras ¿se perdonen las mentiras? mira mentira e infidelidad no son sinónimos ¿sí? en principio a ver una infidelidad no es necesariamente una mentira ni al revés en el sentido de que cada pareja acuerda sus propias reglas sus propias maneras de ver la infidelidad hay parejas para las cuales por ejemplo una infidelidad pasa por tener relaciones sexuales con alguien externo a la pareja ¿sí? y hay otras que incluso por el simple hecho de mirar a una persona por fuera ya constituye una infidelidad o este entablar un vínculo afectivo con una persona por fuera de la pareja ya constituye una infidelidad entonces nosotros primero que nada tenemos que poder definir ¿sí? en nuestra relación ¿qué es ser infiel? hoy por hoy vemos que en verdad hay muchas formas de relacionarse distintas vemos que se ve por ejemplo esto de las relaciones abiertas ¿sí? en donde no le ponemos un título a nuestra relación y nos permitimos probar explorar vemos está muy de moda ahora el poliamor en donde y todas las partes implicadas en las relaciones conocen y saben acerca de que la persona tiene relaciones y con quién él las tiene y de qué manera y entonces primero que nada definamos qué es infidelidad y si se perdona una infidelidad y a veces cuando una pareja está como en equilibrio la cuerda floja no se puede perdonar no se reconstruye esa relación y puede ser el fin pero otras veces esa misma situación de mentira y de infidelidad en donde se quiebra el compromiso que se tiene con la pareja puede resultar en todo lo contrario o sea puede resultar que ante esa pérdida se reavive o esta no pérdida sino esa posible pérdida se reavive el fuego en la relación se creen incluso vínculos más profundos se vuelque la pareja a una comunicación una mejor comunicación en donde puedan establecer nuevos acuerdos en donde puedan entenderse desde otro lugar y al final termina siendo no solamente una situación de perdón sino una nueva etapa y una mejor etapa para la pareja bien hablaste tocaste el poliamor fin de la monogamia pueden coexistir ¿cómo se puede analizar esto? mira yo creo que somos unos románticos se festejan mira 44.320 bodas al año entonces nosotros hoy por hoy todavía seguimos queriendo el anillo el vestido la fiesta todavía pretendemos el casamiento entonces no creo que sea el fin de la monogamia más allá de que estas estas nuevas propuestas tienen que ver con explorar formas diferentes de relaciones que no digo que estén mal todo lo contrario también nos permiten a nosotros conocernos conocernos individualmente y conocernos con nuestra pareja ver lo que queremos jugar un poquito más pero no creo realmente que sea el fin de la monogamia en relación a a los milenials en todo caso y volviendo quizás a la la primer pregunta yo creo que definiríamos el amor como a la vida misma con múltiples facetas muchas gracias en este programa hemos analizado qué pasa en la mente de un milenials en el proceso de enamoramiento hemos hecho un recorrido por la mente para conocer cuáles son todos estos procesos tanto físicos como químicos lo cierto es que el amor es arcaico y rudimentario que hasta comparte la misma zona cerebral que el hambre y que la sed para las neurociencias el amor es la activación masiva de sistemas neuronales de recompensa que son esenciales para la preservación del hombre como especie ¿por qué? porque otorga mucho valor levanta la autoestima y abre las posibilidades para la reproducción este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina 2.5 Argentina